Cuarto bloque en la mañana de Conectados, ahora sí, ya pasadito el mediodía. Está como queriendo despejar la mañana, está como templándose, sigue muy alta todavía la humedad, pero está queriendo limpiarse un poquito el cielo, vamos a ver qué pasa con eso. El fin de semana inauguraba la Feria Americana del Barrio José Hernández, ahí en la plazoleta del Barrio José Hernández, organizada por el centro vecino. La idea es que los feriantes, los distintos vecinos que tengan cosas para vender, ya sea ropa, alimento que no necesite refrigeración, verduras también, muchas artesanías, lo puedan hacer, puedan ofertarlo en el barrio y puedan así también ser de ayuda activando a las economías de cada familia. Estuvimos ahí en el barrio, hablamos con ya una amiga de la casa, Sultor Resorona, que está al frente de esta organización, avalada por supuesto por el centro vecinal José Hernández. Conversaba a Ruli con ella y le contaba de qué se trataba, cómo era la modalidad y cómo va a seguir esta feria en el barrio en esta noche. Bueno, acá estamos aguantando el frío, pero la verdad que muy positivo, por ahora venimos bastante bien. Bien, estos feriantes son todos del barrio. Así es, en su mayoría son del barrio y bueno, y otros que también vienen desde otros barrios a poner sus puestos, así que sí, 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 aquí estamos. ¿Qué día tienen una fecha al mes? ¿Lo hacen mensualmente, semanalmente? Bueno, a partir de ayer comenzamos, porque ya teníamos una fecha postergada por mal tiempo, comenzamos ayer y bueno, la idea es que sea una feria permanente, todos los sábados y domingos, a partir de las 15, 30, 16 aproximadamente, estamos armando los puestos. ¿Se cobra el espacio? Sí, por ejemplo, este fin de semana de comienzo, digamos, fue a modo incentivo, lo hicimos de manera gratuita, a partir del próximo fin de semana, son 50 pesos que corresponden a sábado y domingo, o sea, por los dos días, y bueno, y cada uno puede obtener por 50 pesos un puesto de 2 metros por 2 metros, y bueno, y ofrecer aquí lo que tenga para vender. Claro, sopa, calzado, comestibles. Y se puede vender de todo, bueno, menos comestibles que requieran cadena de frío, porque eso no tenemos, y bueno, y no venta de animales, porque no estamos de acuerdo con eso, pero después todo lo demás se puede venir a ofrecer. ¿Y quiénes organizan? Bueno, esto lo organiza el centro vecinal del barrio José Hernández, en este momento, bueno, soy la encargada, así que bueno, quienes quieran anotarse, hay puestos disponibles todavía, así que bueno, buscan a mí o a Claudio Figueroa, que es el presidente del barrio, y bueno, y se pueden sumar para que, bueno, que juntos podamos reactivar un poco la economía. Eso bien, la economía de familia. Ah, sí, la economía familiar y bueno, y principalmente de nuestro barrio, que es por quienes estamos trabajando. Muy bien, felicitaciones. Gracias, buenas tardes. 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 Gracias, buenas tardes.